Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Azaro Mundial. Hoy jugamos de visitante en Letonia. ¿Sabés poco de Letonia? Quedate que te presentaremos su capital, la interesante y lluviosa Riga. Además de su cultura también, te mostraremos su desconocida Liga Profesional de Fútbol. No te muevas que llegamos a los países bálticos y te los vamos a mostrar como solo nosotros sabemos hacerlo. ¿Y Diego ya se hizo líder del equipo? Claro que sí, para nosotros es muy importante el juego. ¿Es este? ¿Sí? Sí, sí. ¿Va para acá? ¿No se ve? ¡Uf! Es una... Es una ácida. ¿Y el amigo qué onda? No, no, no lo ve. No lo ve. No se ve nada, ¿no? Qué linda vista, amigo. Este es el Museo de la Ciencia. Claro. Lo que tiene de bueno para nosotros es que podemos mirar la silla de arriba. Después es la Academia de la Ciencia, el Museo de la Ciencia, para nosotros lo mismo. Camisetas Nani, compra y vende tus camisetas de fútbol. Mientras sea original, no importa el año, Camisetas Nani te las compra y además te da el dinero en efectivo y en el acto. Ingresá ahora mismo en su Instagram, arroba camisetas-nani y empezá a ganar plata, Camisetas Nani. Arrancamos nuestra recorrida en Riga con Leo Strumia. El cordobés que juega hace seis años en Letonia, nos va a contar su experiencia en el país donde hace frío ocho meses al año. Leo, querido, gracias por compartirnos tu nueva ciudad en el mundo. No, amigo, la verdad que bueno, un gusto que estén acá con nosotros. Siempre es bueno recibir visita a Argentina, así que nada, muy contento que estén acá. ¿Esta qué sería? La parte vieja de Riga, más allá de que viste que todas las ciudades que tuvieron complicaciones con la guerra son viejas, pero a la vez tienen construcciones nuevas por las bombas, por todo lo que sufrieron. Claro, claro. Atrás de este monumento sería la parte nueva de Riga, que le hicieron, la llaman como el nuevo centro así de Riga. Y de acá para este lado sería la parte de la vieja Riga, que la llaman acá. Escuchame, vos sos auténtico, bien cordobés, no me chamulles. ¿Qué sabías de Letonia antes de venir a Letonia? Te voy a ser sincero, lo primero que vi fue dónde quedaba, porque sinceramente no sabía que estaba donde estaba ni que estaba Letonia. Así que nos empezamos a ver en el mapa, empezamos a googlear así más o menos dónde estaba. Y bueno, ahí estamos acá hace bastante tiempo. Contame al principio, porque ahora sos un letón más, viste, seis años, jugando al fútbol, te fue bien de entrada, pero contame, no sé, al principio, ¿qué onda? Cuando llegás acá, todo diferente, ¿en qué me llegaste? Primero yo no había viajado nunca en avión, o sea que no hablaba inglés, no hablaba nada, ni no sabía. O sea que tu debut aéreo fue letónico. El aéreo, con otro idioma, todo, no sabía decir nada. Yo llegué en febrero, el 5 de febrero me vine, me acuerdo. ¿Invierno? Helado. Como se dio todo tan rápido, yo no tenía ropa de invierno, nada. ¿No me caíste con la lona? ¡Qué frío! Y hacía, me acuerdo, menos 17 grados y nieve. Yo, con las de lona, así, regalado, y bueno, congelado también. No, me imagino esos primeros días, amigo. No, no, la verdad que fueron, fueron muy complicados el cambio, viste, porque allá estábamos un verano también. Y bueno, aparte fue toda experiencia nueva, porque no la había vivido nunca, no había estado tampoco en tanto frío, así que... Che, quiero conocer Riga, porque yo la verdad que tampoco sabía tanto de Letonia. No, no, es que la verdad... Estuve leyendo un poco la historia, uno, bueno, a mí me tocó estar en Rusia, entonces ellos tienen mucho que ver con la época soviética, pero... Quiero conocer Riga. Y sí, bueno, ahora vamos por la vieja Riga. Está empezando a hacer frío, ¿eh? No, se pone como todo, a finir. ¿Cómo es la relación de los letones con los rusos por la tradición de la Unión Soviética? ¿Hay una pica ahí? ¿Hay una cuestión de toda la vida? ¿Cómo es? Sí, bueno, yo como he compartido así la historia con, bueno, con rusos, con letones, con letones que se consideran más rusos que letones. Es como que no tienen ese apego, pero sí que se consideran diferentes, como que se considera que son diferentes personalidades, el ruso como que se considera así como más fuerte o cosas así. Sí, es más, estando en los vestuarios lo mejor tenés un 50% que te habla ruso de los de acá y, bueno, el otro 50% que mayormente son los más jóvenes te hablan el letón. ¿Pero puede ser que un pibe de unos 30 años sea letón y hable ruso y no hable letón? Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que, bueno, que está en el otro equipo, que es uno de mis mejores amigos acá, que, bueno, que ha aprendido español a hablar conmigo. Por ejemplo, él es letón, pero él te habla ruso, te habla el letón, lo sabe, pero él te habla ruso y él dice que él es ruso. Yo quiero seguir recorriendo porque me gustó muchísimo esta ciudad. Me parece chiquita, pero linda, pero que tiene todo, tranquila. O sea, también, ¿sabés qué? Me da la sensación que acá cada uno está en la suya, que no dejó de ganar. No, 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 sí, la verdad es que, bueno, nosotros, bueno, este es el primer año que estamos acá en la capital. Hemos estado en otra ciudad que también era linda, pero, bueno, ¿viste? La capital siempre es la capital y, nada, es hermosa, ¿no? Personalmente también nos gustó mucho, pero, bueno, ¿viste? La gente acá, como vos decís, es como más tranquila, más cerrada, más con este tiempo que acá ahora está por empezar mal frío. ¿Esto es así por el coronavirus o es así porque en el invierno la gente ni sale? Y en el invierno sale menos, sale menos cuando empieza el frío, aparte acá también es de lloviznar mucho. Entonces, nada, la gente como que está acostumbrada a estar en casa, trabaje en su casa, se pone bravo. Son siete o ocho meses que están adentro de la casa. Claro, claro, solamente el verano que hablas de dos meses, dos meses y medio, como mucho, ¿viste? Que es lindo, bueno, mayormente, este verano también estuvo lindo. Así que, nada, la gente, el verano, en el verano es mucha gente. Full Express es el centro integral del automotor. Mecánica, cristales, chapepintura, cambio de aceite y filtros, neumáticos. En cuarentena, servicio de puesta en marcha de tu vehículo. Llama y vamos a tu domicilio. Es tiempo de mimarse un poco, de darse gustos. Tengo una noticia que te va a encantar. Distribuidora Borrachines ahora te lleva las bebidas a tu casa, a domicilio. Podés disfrutar de los mejores vinos, cervezas, whiskeys, destilados, a los mejores precios. Entregan en toda la capital y el Gran Buenos Aires. Obviamente cumpliendo todas las medidas de seguridad para cuidarte y cuidarnos. Seguilos en Instagram, Distribuidora Borrachines o visita la tienda en borrachines.com.ar. Es tiempo de quedarte en casa. Nosotros te la llevamos. Con 22 años, Leo llegó a Letonia directo desde Alumni de Villa María, del Torneo Federal B. Y hoy es uno de los extranjeros con mayor jerarquía en el fútbol letón. Vamos a tomar unos verdecitos mientras caminamos por Letonia. ¿Llega mío y el idioma? Sí, yo aprendí bastante el inglés, que fue en lo que más me centré así, que era lo que se habla en la mayor parte del mundo. Pero me lo viniste nada. No, nada. Cordobés. No, pero nada, nada. Te digo, no sabía decir nada, digamos. Pero bueno, hoy en día también el ruso quizá lo entiendo. Lo entiendo, y claro que no te lo... es muy difícil el tema que son otras... Claro. Posible la gracia, ¿no? Gracias, claro. El tema es que son diferentes letras, entonces vos para aprender a hablar, necesitas una profesora y necesitas todo. Entonces, nada, yo mayormente entiendo mucho el tema del... Cuando yo hablo con el entrenador en indicaciones de la cancha, me lo dice todo en ruso. He tenido entrenadores que hablan solo... Entendés, pero no le hablás. Claro, se lo respondo en inglés, digamos. ¿Y el letón? No, el letón no, no. Entiendo las cosas, gracia, buen día, todas esas cosas, pero como... son muy diferentes el tema de los idiomas. Voy a decir, ruso, gracia en ruso es pasiva y en letón es pal diez. No son nada, no son nada que ver. No es donde decirte que voy a decir que hablan de español y... Italiano. Claro. O portugués. O portugués que son más o menos similares. El primer mes me costó un toque que, bueno, todo el tema del frío, el tema del... de las costumbres de acá y el no hablar nada. Y bueno, me tuve que... tuve un par de encontronazos con un par de... con un jugador, dos. ¿Por qué te verdurían? Claro, y es como que, bueno, yo personalmente yo decía que me costaba a mí el primer mes el tema del frío y yo decía, ¿qué me pasa? No puedo dar ni un pase, viste, tenía los dedos... Y bueno, no es excusa, pero bueno, yo adentro mío yo decía... Pero le está diciendo, ¿a quién comprar? Claro, le está diciendo, y este no se va a dar un pase. Y bueno, y vos sentís, viste, cuando te quieren así que te quieren como verduría un poco hasta que, bueno, terminamos a las peleas con uno. Ah, le pusiste un... Sí, claro, y bueno, fue todo así y bueno, después de saber, no, no, no pasó nunca más nada. Lo que pasa es que si no me hacía de nadie hecho este peticito así, de decir, bueno, te lo agarramos. Vamos a ver, no tanto como vos, pero más alto que yo era. ¿Dónde entró? Y más o menos por acá quedó. Si bien Letonia es uno de esos países nuevos, de las repúblicas nuevas, tiene estos edificios espectaculares. Por ejemplo, este edificio del año 1334. Fue bombardeado, reconstruido. A mí es uno de los que más me impactó. Hermoso. ¿Cómo es que se llama la Casa de las Cabezas Negras? De las Cabezas Negras, sí. Con el tema de las guerras ha sido bombardeado y bueno, después como un tema de construcción, lo reconstruyeron todo y bueno, quedó así. Y hoy en día es uno de los lugares más importantes acá en Letonia. Cuando uno empieza a leer un poco sobre Letonia, ve que el país sufrió la ida de un montón de gente. Gente que se fue a vivir a otros lados cuando se metió en la Comunidad Europea. Y ves que evidentemente para muchos entrar en la Comunidad Europea fue una oportunidad. ¿Se gana Buenaguita acá o por qué se van a otro lado? Porque por lo que pude leer, no es que tienen grandes sueldos los letones. No, no, yo te digo lo que yo hablo con mis compañeros, que bueno, tienen sus familias que trabajan y nada, se manejan sueldos de, como decirte, un empleo de comercio, unos 300 euros, 400 euros, como mucho. Pero bueno, también el tema de los alquileres o esas cosas no es tan barato a lo que gana. Venegón y hermanos, Sociedad Anónima. Demoliciones, excavaciones, movimiento de suelos, obras de hormigón, desde la espectacular obra en el río Salado hasta la demolición del Elefante Blanco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contáctate al 5263-8025 o envía un correo electrónico a info arroba benegoni hnos punto com punto ar. Benegoni hermanos. Llegamos al Museo de la Ciencia. Sí, amigo, vamos a dar una vueltita y vamos a conocer qué tal está. El mirador es lo único que podemos llegar a conocer nosotros. No, de la ciencia me va a explicar un poquito vos. Vamos, dale, sí, de la ciencia ficción te voy a explicar. Vamos a ver qué tal está. Este es uno de los edificios más lindos, ¿eh? Así, así. Eso dicen. Por fuera, por fuera parece uno más lindos. Por hecho. ¡Aaah! Yo ni lo crucé a vivir. Este lo crucé y lo hemos crucido también. Che, qué linda vista, amigo, ¿eh? Yo la primera vez que vengo, así que también es hermoso, che. Este es el Museo de la Ciencia. Claro. Dicen que es el parador de Riga, así que... Sí, pero lo que tiene de bueno para nosotros es que podemos mirar la ciudad de arriba. Después si es la Academia de la Ciencia, el Museo de la Ciencia, para nosotros es lo mismo. Nosotros lo vemos más por el tema del paisaje, que ve más la ciudad y eso. ¿Sabés qué noto? Está jodido el tema de la inseguridad acá, ¿no? No, vos sabés que lo que nosotros hablábamos siempre con los flaques es que dicen que es uno de los países más seguros del mundo. No sé si es el más seguro. Es más, nunca vivimos nada nosotros. Nunca vivimos una situación así de, no sé, de miedo o de algo, digamos. Nunca hemos vivido nada. ¿Pudieron viajar porque casi siempre cuando estás en un país acá que tenés todo al toque? O sea, en tres horas estás en España, en tres horas estás en Inglaterra, en una hora y media estás en Alemania. ¿Pudieron viajar o no mucho? No, no pudimos viajar juntos. Yo sí viajé mucho con el tema de la... Cuando hemos jugado por la Europa League, Ivonne conoció varios países, pero con el tema del fútbol. No es que no hemos podido viajar juntos, digamos, a conocer o pasear. Pero el tema es que nada, que tenemos un día libre máximo, dos. Entonces, viste, qué sé yo. No tenés muchos días como para... No vas a ir, decir, no sé, te vas a un y tal y no vas a ir un día. Si tenés, no le llegás a conocer nada. Entonces, y bueno, y cuando termine el año nosotros no vemos el dolor de estar en casa. Así que no nos da el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo libre, digamos. ¿Te podés juntar guita acá, che? Vos que estás con tu novia, o sea, haciendo un esfuerzo. Porque más allá de que hacés lo que te gusta, estás en un club grande, lindo, jugando en Europa. ¿Se junta guita acá? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros vivimos bien, gracias a Dios. Y bueno, sí, siempre se puede ahorrar. Que bueno, que es lo que uno apunta también, viste. ¿Mandás guita para allá, para Córdoba? No por el tema de... Que bueno, que por el tema del cambio. Así que bueno, siempre... Sí, cuando necesita a alguien, sí, 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 soy de mandar. Claro, porque aparte hoy mandás 100 euros y le estás solucionando la vida. Por eso, por eso. No, por eso, por eso. Pero no, mayormente cuando yo voy para allá, que ya damos la plata con nosotros. O si no, en nuestro cuento de acá, digamos. Pero sí, sí, se puede ahorrar, se puede vivir bien. Y nada, pasa que hoy en día como está otra moneda, es moneda de euro, viste. Como están las cosas en Argentina y que está todo complicado. El euro siempre es más fuerte, digamos. Vamos a recorrer un poquito, ¿no? Vamos a hacer una vueltita. ¿Eso en el invierno? Todo congelado. Me imagino que el río ese en el invierno es todo congelado. Todo congelado, viste, como vemos en las películas que hacen el huequito pero pesca. Y ahí se ponen y hacen el huequito. Debe estar lindo también el invierno. Sí, yo no pesqué nunca. Debe estar lindo, pero sí, debe estar fríazo. Debe estar lindo para que lo haga vos. No, sí, para ver, debe estar lindo. Te voy a hablar a vos, futbolero viejo. Vos que sabes que un equipo se arma de atrás para adelante y que un buen Bermud se arma con dos hielos, 70% de sinsano, sí, 70% de sinsano y soda. Si es de sifón, mejor, pero acá en Europa es complicado encontrar un sifón. Busca el código de tu botella y cárgalo en vuelveelfutbol.com.ar Podés ganarte camisetas de tu equipo, abonos para ir a la cancha, botellas, de todo. Preparate para vivir la vuelta del fútbol con esta promo. Porque el fútbol vuelve y vuelve de la mano de sinsano. Vuelve el fútbol con sinsano. Ahora podés disfrutar de todos los productos de No Tire Godoy en su e-commerce. Ingresa en notiregodoy.com.ar No Tire Godoy en su e-commerce. El perfume y la suavidad que acompañan a tu ropa Tiene un precio que te acompaña a vos Solo 99 pesos, precio sugerido Suavizante querubín premium Imbatible en calidad, imperdible en precio Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Empezó la liga Vivila con el mejor equipo deportivo Este domingo 15 horas Gimnasia Vélez 18.30 horas Unión Racing 21 horas Newell's Boca Este lunes 16.30 horas Independiente Colón Radio La Red, pasión por la radio Empieza el calor y tus piernas están tan blancas Que no te queda otra que taparlas Lucí tus piernas con Goicoechea Cover La primera base para piernas que unifica el tono de manera natural Disimula aranitas, hidrata e ilumina Piernas con un brillo especial al instante Proba Goicoechea Cover La Nación presenta Mi Pequeña Ciudad Todos los modelos disponibles para armar tu ciudad en miniatura Con cada entrega, un libro, un rompecabezas y dos figuras de madera Lanzamiento especial 499 pesos con 90 cada uno Búscalos en tu kiosco o en la tienda online Descubrí el mundo en primera persona en Modo Selfie Con Agustín Neglia Domingo a la medianoche por América Lo pasamos bien, ¿no? Bárbaro ¿No querés que vayamos para mi casa? Nos relajamos Te puedo hacer unos masajitos en los pies ¿En los pies? Así de rápido aparecen los problemas cuando tenés pie de atleta Y así de rápido se van Y el Cidex alivia 4 veces más rápido el pie de atleta Porque tiene termina fina Un poderoso activo que alivia todos los síntomas Pies Cidex Rápido y efectivo contra los hongos de los pies Hay muchos puntos de vista Pero la realidad es una Mauro te muestra la verdad Y nada más que la verdad La pura verdad Con Mauro Viale Domingo a las 15 por América Hay un alivio Que es de otro planeta Tafirol Plus Rápida Acción Es potente, rápido y efectivo contra los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida Acción En cápsulas blandas Depi Forever está de Cyber Monday Hoy, último día Aprovecha ingresando en www.depiforever.com Y compra tu pack 60% de descuento en todos los packs de 6 sesiones de depilación definitiva Tenés opciones armadas para todo tipo de deportes Practicás fútbol, tenés pack para futbolista Corres, tenés pack para maratonista Ingresá en www.depiforever.com Y descubrí todas las opciones Y vos, ¿qué estás esperando? Venía Depi Forever Dejamos de lado las particularidades de Riga Y nos fuimos para la cancha En el predio de entrenamiento de su club, RFS Leo Strumia nos va a contar Cómo se vive el fútbol en Letonia ¿Cómo definís el fútbol acá de Letonia? Si tuvieras que compararlo con el nuestro O con otras ligas de Europa Cuando a vos te tocó ir a jugar contra otros equipos de acá ¿Qué pasa? El tema acá en Letonia a lo mejor mucho En mi caso también Antes de venirme no lo conocía Y bueno Quizás de no conocerlo decís ¿Con qué te va a encontrar? ¿Si es bueno el nivel? ¿Si es malo? Y nada, personalmente A lo que yo pienso Cada vez se fue mejorando Bueno, hoy en día Se han abierto los cupos extranjeros Antes se podían 3 o 4 nomás Extranjeros por equipo Y hoy en día tenés más Entonces el nivel subió Y nada Cuando hemos jugado contra el equipo Para entrar a la Champions League O para la Europa League Nunca hemos perdido más de dos goles Igual si jugaba contra el equipo Contra el Red Bull de Sahu Jugamos y perdimos uno cero Contra ser partizán Ahora perdimos uno cero Y estás hablando de equipos Que son mucho más Sí, otro presupuesto En otro ranking En otro ranking Y vos decís Bueno, ¿y qué? Y nos van a dar uno cero Y claro A lo mejor ves un poco Pero vos decís Bueno No es tampoco Que te ves muy Sino que te come 4 goles Claro No es que vos vas allá Y vas a pasear Y que vas a perder Tenés chance ¿Cuántos letones tiene que haber Por equipo? ¿Cómo es eso? En cancha En cancha Sí o sí Tienen que haber 4 ¿En cancha? En cancha O sea No que estén en el bar Claro Tres en cancha Tres en cancha Y ocho extranjeros Y después si vos querés cambiar Y poner un extranjero Tenés que sacar un extranjero Porque si yo sin cancha Tienen que haber Tres Y ocho extranjeros Ahora escuchame Cuando llegaste acá Vos venías de Alumni De Villa María Llegaste acá Ropa Impresionante Los vestuarios Las canchas No Sí Fue como A vos te iba a haber pasado De decir Sí Fue todo Bueno Yo al estar en Alumni Fue todo un salto muy grande Pasaba que Bueno Me acuerdo Me preguntaban Talle de botines Talle de zapatillas Qué número quería usar Ropa vida Y claro Que para uno Viste Le llama la atención Entrar Como un nene Cuando a los 10 años Te llevaban a contar los botines Entrás al vestuario Tenés sauna en el vestuario Tenés Las piletas con agua fría Tenés Todas las cosas Que tenés que tener Frío, che Che, y el amigo Qué onda No, no No lo ve No lo ve No se ve nada, ¿no? Una morita Mira, tócala No, no pelás No, boludo Maris, un gusto Un gusto Maris es el manager del equipo ¿Ya te convenció Para llevarte a Argentina? ¿De vacaciones? ¿Una semanita? Aunque sea Sí, pero Quiero ir allá Pero ahora Con esas cosas Con COVID Es muy difícil Pero nunca Pero nunca me invité Pero anduviste Anduviste por Brasil Sí Próxima vez Aparte Sí te invité Sí, sí Que voy a Argentina Nosotros allá en Argentina Nos pensamos que Que nuestro fútbol Es muy mirado Que ¿Se mira el fútbol argentino? En el exterior El fútbol argentino No, los argentinos Es como Así Mira, como Grande derbi Sí River-Boca A veces puede ser Pero Otros partidos Muy poco Sí Y la selección ¿Cómo es la selección de acá? La selección de Letonia Muy mal ¿Sí? Sí, ahora muy mal Ahora estamos, no sé Como 6, 7 8 años Jugamos muy mal Y Generación Sí Generación No es muy Fuerte como antes Sí No es con mucho talento ¿Y Leo ya se hizo líder del equipo? Claro que sí Es Siempre Quiere Ser líder Todos los equipos Donde juega Y Siempre Dar 100% En la cancha Para nosotros Es muy importante El jugador Cuídenmelo Sí Gracias por ver el equipo Gracias por ver el equipo Gracias a vos Escuchame ¿Claro existe o son más bien más señoritos? No, no, no te tiran Pero no tienen esas mañecos que tenemos nosotros Son más Son más Si no me las convocas Estoy marchando todo el tiempo con el brazo y eso Claro No, no los tenés Son grandotes aparte todos ¿Entendés? Pero no tienen la manita de última pegada Te hago La tienen cosa de cubrita ¿Viste? Claro Haber viajado por el mundo Me permite afirmar Que los mejores muebles del planeta Son los de Arcana ¿Crees que estoy exagerando? Ingresá en las redes sociales Y me contás Además Te los llevan a la puerta de tu casa Relación Precio Y calidad Como a mí me gustan Los mejores Arcana Muebles Encontralos en Instagram Arroba Arcana Oficial O en Facebook Arcana Muebles ¿Todavía no conociste las carpas plegables de PEG? Son ideales para compartir con la familia En la playa En un camping con amigos O incluso Para disfrutarlas en tu casa Y armar un nuevo espacio En esta cuarentena Ingresen a su Instagram PEG-CARPAS O al Facebook PEG CARPAS PLEGABLES CARPAS PEG ¡Gracias! 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 Gracias.